Hola y muy buenas a todos en el episodio 2 con las colonias nippon Vamos a continuar, exacto, dándole a multijugador, claro que si Bueno, recordaréis que en el último episodio, bueno en el primero En la última batalla nos costó bastante lo suyo, nos dejó bastante tocados Pero lo bueno es que salimos adelante, seguimos, salí del paso Así que vamos a ir hasta nuestra tierra Lo voy a mejorar también, y algo yo creo que también me lo voy a mejorar Porque al final lo acabaré usando Bueno, iremos hasta estas universidades para vender todo lo que tenemos, si llegamos Espero que sí Vale, tenemos que ir a Fukushami Fukushami Tomad, pego, macho Eso no, eso no, me matasteis así, eh, por favor, patrullas ¿Dónde hay otro hombre bestia? This man Vamos a recordar tropas en Onomiya puesto que estamos Vamos a encontrar a otra Otra maga Vale, a ver cuánto nos dan Si tenemos bastante pescado, creo recordar Tías, espérate que ya hemos llegado al máximo Lola Me cago O sea, es verdad, las pociones Me cago en todo, tío Necesitaría pociones, sí que es verdad Vale, voy a comprar un edificio ya Pero ya, ya Precursion 154 2089 Me voy a por esa 2089 de denares Una ganancia bastante notable A ver si no nos flotamos con desertores Vamos a por los desertores Igual me fulmina, tampoco lo engañas Sí, me voy a fulminar Porque me han hecho una Me han pegado una leche importante Ah, que además tienen flechas envenenadas ¿En serio? Ah, no, no Supongo que será de la batalla de antes Bien 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 A ver si me mata el veneno Y me mata justo Me he retirado Ah, vale, vale Uf Cuñetero veneno macho Qué asco me da, joder Me cago el veneno Buah Bueno, hasta le entiendo Hay pocos oscuros al lado Me parece que me voy a subir Lo de Constitución Pronto Nada Bien Bien 6000 no está mal Not bad Ahora que digo Compraneros Y eso no he comprado No Pues sin comprar Me he dado poca cuenta La verdad Vamos a subirnos por lo dicho Constitución Y a ver si encontramos Pues algún mercader de pociones Dos emboscadas ya ¿Por dónde vendrán los enemigos? ¿Dónde está la arena? La leche mete esto Vaya leches Perdón Vale, por aquí tendrían que estar Las amazonas Bueno, por aquí Cuando crucemos En este Pecho que supone Que se puede Trata oro Me van a meter Me van a meter un país Importante Si ataco Malditos Escaven Contra eso Si que estamos en guerra Por cierto Vale, entonces Tenemos tres ciudades ¡Sí! Ya que yo quiero conseguir Bueno, con este También me vendría bien Bueno, bueno Por lo menos Ya sé dónde hay Ahora me falta la armadura tocha Todo llegará Todo llegará Vale, ya estamos al máximo Pues Hasta que era el día De los elfos oscuros Se ha dicho, ¿no? Aunque me cueste Muy poquita la carne Voy a venderla Para no tener Tanto ganado por aquí He visto uno Que tenía vendidos No puede ser, ¿no? Ah, vale, dos Que por justo, ¿eh? 1700 Me parece correctísimo Es más Me parece que me va a dar Para comprar Tierra, santa Muy bien Que tenemos 2600 de ingresos Entre edificios De una cosa y otra Mira, es que Iba mamá por ellos ¡Puño! Estas escaleras Muy guapas Vale No he visto nada Ni se puede llegar Por aquí Te tenía una potra Bastante gorda Hostias ¿What? Oh my 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 Bien, bien, bien Horseman Lo que buscaba yo Poco a poco Estamos en guerra con los altos elfos Me cago en la madre que los parió ¡Hopo de mierda! No necesito poner un siguiente renombre Para hacerme vasallo Pero bueno No me importa estar en guerra con los altos elfos Así os lo digo Desertores, vale Vale A ver si veneno ya Se me ha pasado Que no creo Pero bueno La constitución me la voy a subir bastante Lo dicho Vale, pero aquí vienen Pero la cavallaria también tenía Cierto No me han recordado No me han recordado Ah, pero son estos Bien, me han recordado No me han Hurto Madre, me han fulminado Además con el venenito ese En verdad los arqueros estos tienen muy buena puntería Cero bromas Creo yo, vamos Una oportunidad inédita Vamos a ayudar Vale, vale, perfecto ¿Tiene un unicornio? Red Devil ¡Demonio! Rayos y retrógenos ¿Ha hecho un dodge? ¿En serio? Estoy... Los huevos del dodge Acima me da a mí Me cago en la mano que le parió Estoy aceptando ninguna, macho Me siento muy inútil Ahora Ahora Pasa que este ha dejado de funcionar Error 4, 2, 2, 4. Bien. Pero por lo menos me he perdido la hechicera. Que justo se ha ido a pegar a la hechicera, macho. Skip. Me jode, me jode. Bien, bien, bien. Great Knight. Vale, en cuanto tenga la caballería suficiente. Lo que es bueno. Vale, Constitución me la voy a subir también. Lo siguiente ya será, pues, Trainer, Inteligencia y demás. Vale. Bueno, pues no nos queda otra. Hay que saquear. Al saqueo, al pillaje y a todo lo que haya. Bueno, estos creo que he tenido que pagar, pero pronto les traemos en números positivos, espero yo. Pues sigas, me cago en todo. Va a venir por aquí. No veo venir. Vale, no he tomado nada. Genial. Putos, altos elfos, ¿en serio? ¿En qué manera de esta forma? No sé por dónde van a venir. Está ahí por ahí, perfecto. Las termópilas, chaval. Las termópilas, chaval. Madre mía, el asesinamiento. No sé por qué. No sé por qué. Sí, sí, saquear. Vamos a estar los cimientos. Vale, se van. Espero que no vayan a las florias nipón. Pero es lo que me espero. Aunque si se van contra los altos elfos, mejor. Para nosotros. Qué buena. ¿Tres mil? Bueno, es para todo. Genial Bueno, la carne que se va a pudrir Yo recomiendo me dar a siempre lo primero Madre de Dios Vale, ese cajo me cuesta demasiado Es igual que aquí viene, tío Nunca lo sé Bueno, el que veo que tengo está bastante... 28 velocidad Me tiene muchos puntos de vida, pero... A ver Yo voy a usar el mismo que tienen los demonios rojos Samurai Charger También puede usar ese Samurai Charger Está guapísimo No recuerdo si he entrado a la taberna No Vale Eh... Yo mato bajo el sello aún Porque están tardando, macho Es por mí perfecto Si no lo serían, eh Dios ¿Estás nueva? ¿Tiene un color distinto? ¿Tiene un color distinto? Este era el que buscaba yo A ver Esto me interesa Con la mínima contingencia Vamos a probar Vale No voy a deber pagar Bueno, quizá un poco Pero mucho Me ha gustado Me ha gustado Joder, chaval Qué buena ¿Han encontrado compañera? ¿Un compañero? ¿Un compañero? ¿Por aquí? No O un raid funerario No voy a contatar Un pirata menos Parece como magos Ah, que son Grey light No sé la diferencia De uno a otro ¿Van lo mismo? Vamos a ver 70 4 5 5 5 5 Vale, ya está Ah, tiene un punto más de vida Eh, la otra Bueno Tampoco que Bueno, sería un referente Está bien, vale Eso que todo se ha dicho Que nada, Saki Mientras no me estoy Bajando serio Soy feliz Vean los trajes de las piratas Con tu cherto Podemos ir hasta aquí Que es donde salen las amazonas Bueno, ya todo esto Voy a guardar Que hace un rato largo Que nos guardamos Hostia, espérate Que ya llevamos 23 minutos Vale, pues vamos a dejarlo aquí señores Luego se os ha gustado Y hasta el próximo vídeo No, gente ¡Suscríbete al canal!